Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Parándula TV. Iván Lalinde fue operado de urgencia, hasta estuvo dopado para no sentir dolor. El presentador Paisa debió estar hospitalizado durante un par de días y someterse a una cirugía. El mismo presentador contó a sus seguidores por qué se alejó de las redes sociales en los últimos días. No la pasó bien por un percance de salud. Iván Lalinde es uno de los presentadores más reconocidos de Colombia. No en vano lleva más de 20 años en la pantalla chica, siendo la estrella de diferentes producciones. Por ejemplo, este año los televidentes pudieron disfrutar de su presencia en Día a Día, Magazine de Caracol Televisión. Además de eso, el famoso también es muy seguido en las redes. Precisamente tenía muy preocupados a sus fanáticos, pues no había vuelto a aparecer. ¿Pero qué pasó? Él mismo lo contó a través de un video de Instagram y reveló que tuvo que ser operado. Iván Lalinde casi muere del dolor debido a los cálculos renales. Durante los últimos días y desde sus redes sociales, Lalinde sacó un espacio para hablarle a su público sobre unos inconvenientes que tuvo recientemente con su salud. El presentador publicó un video con el que narró todas las complicaciones que tuvo por cuenta de unos cálculos renales. Con un poco de humor, el paisa expresó que el dolor lo hizo caminar por las paredes e incluso tuvo que someterse a una cirugía. Definió esto como una dolorosa experiencia, como el parto de los hombres. Me perdí porque pasé por el tema de los cálculos renales. El parto de los hombres, qué vaina tan dura, pero también quiero decir que somos muy pero muy flojos. Comenzó contando y después reveló cuando estallaron sus síntomas. Estaba perfecto. Había hecho ejercicio. Desayuné todo normal hasta que empecé a tener unas gamitas de orinar. Adicional a eso, el presentador comenzó a tener un malestar en la espalda. Y como los síntomas se hicieron más agudos, tuvo que visitar el hospital de urgencias. Estuve dopado dos días en la clínica por unas drogas muy fuertes y estuve en cirugía, que salió perfecta. La Linde fue atendido en la clínica Marley en Bogotá, donde se le realizó una intervención quirúrgica. Estuve en esa cirugía, que salí perfecto. Por eso estuve lejos, valorando mucho el tema de la salud. Y soy tan afortunado que el esquema de grabación me permitió estar en la casa incapacitado y todo. En el video, además de contar lo sucedido, mostró algunas imágenes de su paso por el hospital. Y aunque no fueron muchas, quedó más que claro que pasó por un mal momento. Precisamente, al final, el presentador habló de valorar la salud. Y también se burló un poco de lo que le extrajeron. Pues a pesar de ser pequeñísimo, le generó mucho, pero mucho dolor. Incluso lo mostró en los últimos segundos. Por eso estaba lejos. Valga recordar que Iván La Linde plasmara su talento como presentador de la voz Kids, cuyo estreno está próximo de realizarse. Los rumores de que sería uno de los presentadores del reality del canto habían sonado con fuerza durante el último tiempo. Pero ahora, por lo dicho anteriormente, esta información parece confirmarse. El paisa cuenta con una nutrida carrera en la presentación. Ha plasmado su talento al respecto. En noticieros matutinos y programas de concurso, en su hoja de vida, le figuran el precio es correcto, primera hora, el desayuno y el más reciente, día a día. De este modo, el presentador ha trabajado en varios de los más importantes canales del país, Caracol Televisión, RCN y Canal 1. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.